Twitter, arroba y comedios 1220. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Entre Ustedes y Nosotros. Aquí les habla Matías Enríquez, no Jorge, como suele frecuentar por estas horas en el aire de Ecomedios. Estoy acompañado por el doctor Luis Sebasco. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Todo tranquilo, ¿pudiste llegar bien? Estaba un poquito complicado para llegar a la zona, ¿no? Llegué por abajo en subte. Perfecto, bien, bien. Yo zafo porque estoy con el monopatín, pero bueno, ahora nos vamos a poner en contacto para comenzar con el programa con el doctor, con Jorge Enríquez, que está a punto de salir para un acto. Ahí lo vemos de traje a todo bien elegante. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo está todo por allá? Todo muy bien, trabajando porque, bueno, ya nos adentramos en el tema. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los amigos y buenas tardes a la audiencia. La segunda vez que lo hago por este medio, en forma remota. Estamos trabajando intensamente en las distintas comisiones porque parece que se ha producido una aceleración en los tiempos y que el oficialismo quiere poner quinta a fondo para poder sacar las leyes que tanto necesitan, que son leyes realmente que revelan claramente que no han entendido el mensaje de la gente. El mensaje de la gente es por más libertad, por respeto a la propiedad privada, por producción, por trabajo, por generar fuentes genuinas, por generar un trabajo formal. Y esto se da de bruces, sobre todo cuando hay alguna ley que está dando vueltas por ahí, la 26.160, que es la ley para la gente que no sabe de qué estamos hablando, es la ley que habla de los pueblos originarios. Estamos en presencia de una norma, de una norma de emergencia que ha cumplido 15 años. Varias veces en el programa hemos dicho que las emergencias parece que fueron un talismana cuyo conjuro los argentinos pensamos que solucionamos todos los problemas y eso en definitiva no es así. Esta norma ha cumplido 15 años, es una norma que tiene por objeto impedir desalojos a los pueblos originarios o pseudo pueblos originarios, como en este caso se trata de pseudo mapuches, que realmente son terroristas y que están enancados en realizar un negocio inmobiliario de apropiarse de tierras a las cuales no tienen ningún derecho y que son tierras o que nos pertenecen a todos nosotros porque son tierras fiscales o son tierras que pertenecen a personas particulares. Hemos recibido muchísimas denuncias en ese sentido, habitantes del Neuquén sobre todo y del Río Negro, de la zona cordillerana, más cárdimas precisamente, pero quiero puntualizar en el caso de Neuquén porque allí está sentada una parte importante de Paca Muerta y si se les otorga a esa gente la propiedad de esos terrenos van a tener que ser convocados a audiencias públicas en el caso que se inicien los procedimientos de exploración, explotación y cateo de los yacimientos. En ese sentido sabemos claramente que acá hay un negocio muy jugoso y que seguramente va a ser aprovechado por gente que no tiene nada que ver ni con los pueblos originarios ni mucho menos con estos terroristas. Pero haciendo un análisis muy a vuelo de pájaro de lo que fueron las elecciones del domingo pasado, podemos en primer lugar señalarles que el gobierno está con un problema serio, lo definió Facundo Manejo, una enfermedad en la cual se produce una distorsión entre la realidad y lo que realmente piensa. Yo creo que la derrota que obtuvimos, él señaló y por eso me causó, tenía eso en la cabeza, la derrota que obtuvimos en Taspaso, dijo, sea para él, haber sido derrotado, es obtener una derrota, fíjense qué mecanismo tan extraño. Pero bueno, el discurso, vamos a empezar al revés, ya que me largué con esto que me pareció que era lo más emblemático del discurso cuando dice, la derrota que obtuvimos en Taspaso y luego empieza con una serie de diálogos con el pueblo propio de los totalitarismos, propio del fascismo, propio del chavismo, del castrismo, que es el diálogo sin ningún tipo de intermediario, sin medios de comunicación, el desideratum de los dictadores, que es hablar directamente con su pueblo, él hacía preguntas y la gente le contestaba. Por supuesto, los enemigos de siempre fueron los medios de comunicación y también dos dirigentes políticos, Mauricio Macri y Javier Milei. Y justamente dicen si ellos no quieren dialogar, es que Macri y Milei no tienen nada que dialogar, Fernández, con usted. Usted tampoco tiene que dialogar con nosotros. El diálogo se da, y lea la Constitución, señor Presidente, el diálogo se da dentro del órgano, dentro del poder, que es el depositario, por el nombre mismo, Parlamento, de Parlar y de Hablar. Ahí es donde se deben hacer los acuerdos y no estas tropelías que están haciendo ahora sacando leyes de remetida o pretendiendo santificar 116 decretos de necesidad y urgencia. Entonces ahí se produce realmente la distorsión que tiene este muchacho, una distorsión que lo revela como un ser absolutamente psiquiátrico, una persona que no está con sus facultades mentales normales. Habló en un momento dado que recorrió los pueblos más humildes y vio como la gente y a esos pueblos humildes le abría el garage y el living de la casa para ser comederos. No conozco y recuerdo sobre todo esta campaña con esa dirigente que ha sido realmente alguien que se puso al hombro toda la campaña de los cinco senadores, que fue exitosa desde luego, Patricia Ulrich, y realmente créanme lo que en Tilcara, en Jujuy, en Salta, en los lugares que hemos recorrido, los pueblos de Santa Fe, pueblos de Uemes en Salta, pueblos del interior de Mendoza, en los lugares muy humildes no hay ni living ni garage, ni siquiera hay piso de cemento. O sea que es probable que los lugares donde estuvo él hayan sido lujosos country o lugares que realmente no se tiene que enfrentar con la dura realidad de jubilados que cobran 26.000 pesos por mes cuando Cristina Fernández, su jefa, su patrona, cobra una cantidad exorbitante, 2.400.000 pesos por mes. También le echó la culpa a la justicia, al tema seguridad y a las fuerzas de seguridad, que es como que tienen que preocuparse más. No se da cuenta que muchos de los males que tenemos nosotros nacen justamente, creo que un artículo luminoso que escribí hace unos días, ahí nuestro colega y amigo, Luis E. Vasco, que recomiendo su lectura, acerca de la relación no de pobreza con delincuencia, sino de exclusión social, de expulsión de los beneficios comunitarios de mucha gente, que los jóvenes terminan siendo soldaditos de la droga o atrapados por el banco. Pero yendo concretamente al tema de las elecciones, muy sucintamente, no sé dónde pudieron haber advertido que habían ganado. Perdieron en 15 provincias, perdieron la mayoría en la Cámara, en el Senado de la Nación, algo que no ocurría desde el advenimiento de la democracia. O sea, desde 1983 siempre el Senado tuvo mayoría judicialista, mayoría de partidos peronistas. El Día de la Militancia lo celebró hoy allí, recuerda la vuelta del general Perón hace 49 años, y marcó eso de que habían triunfado, que solamente uno es vencido cuando entiende que fue vencido. O sea, que es una sensación, como la sensación de inseguridad, como la sensación de pobreza, que nos hacía creer que había menos pobreza en Alemania, acá que había menos pobreza en Alemania que acá. El dato relevante es, perdieron la provincia de Buenos Aires por un punto. El otro dato relevante es que perdieron en todo el país por 8 puntos, 42, perdón, por 9, 42 a 33, que perdieron en la Ciudad de Buenos Aires por 22 puntos, 47 a 25. Que evidentemente entre el centro productivo y el pobrismo, el pobrismo entiende a ser como la fase clientelar de la pobreza, de gente que está desvinculada totalmente hace años de la actividad privada. Junto por el cambio, hizo, a la inversa, la mejor elección de su historia. 9.700.000 ciudadanos nos votaron. Sobre 127 bancas en disputa, ganamos 61. Y el frente de todos, 50. Ganamos en 6 provincias donde se disputaban bancas en el Senado, ganando 5 bancas nuevas. Entonces creo que hubo un ganador y creo que hubo también un vencedor. En donde nació el huevo, donde pusieron el huevo de la serpiente, Santa Cruz, salieron terceros. Perdieron en zonas que realmente eran bastiones peronistas, como pudo haber sido el caso de Santa Fe, donde fueron derrotados. Fueron derrotados, únicamente ganaron en aquellos lugares donde siempre hubo un señor feudal caudillescamente, que tampoco fue un triunfo rutilante, como no lo fue ni en Formosa, no lo fue en Chaco, y no lo fue tampoco en Tucumán, donde Manzú recibió un susto importante. Y para concluir, digamos que respecto de las elecciones de 2019, tomando la segunda vuelta de 2019, o mejor dicho, la elección general de 2019 del Frente de Todos sacó 5.200.000 votos. Eso creo que es preocupante para Alberto Fernández porque perdieron el 40% de los votos. Y en aquellas elecciones habían sacado 12.900.000, ahora sacaron 7.700.000. Está bien, ustedes me dirán, Juntos de Todos sacó, Juntos por el Cambio. Un furcio. ¿Cómo? Sí, 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 Juntos por el Cambio. Un furcio porque nosotros somos juntos todos, en cambio ellos no son el frente de todos, es el frente sí, de todos contra todos, nosotros somos, vamos todos juntos, y no amontonados como van ellos, sino iluminados por ideología. Totalmente. Ideología que es nuestro común denominador, perdón por el furcio. No, no, pero totalmente de acuerdo, comparto. Y una pequeña interrupción, en realidad que decías en la provincia de Buenos Aires, respecto del triunfo, que en definitiva uno escuchó tanto a Gabriela Cerruti, en este rol de portavoz que vamos a hablar a continuación, también después, y mismo a Leandro Santoro, hablando de elección histórica, bueno, ya lo que bien decías de Alberto Fernández. Y en definitiva en la provincia de Buenos Aires, que siempre el gobierno se jacta de, bueno, donde tienen la madre de todas las batallas, como les gusta decir, que suelen tener triunfos, como bien lo decías recién, uno cuando mira el mapa, es un mapa que está todo de amarillo, y donde solo hay color celeste, si se quiere afín al gobierno, son en pequeños lugares, donde sabemos que el clientelismo, cómo funciona ahí y demás, pero en definitiva no deja de ser interesante, que toda la provincia de Buenos Aires, casi, no me gusta hacer mucho porcentaje, pero cuando uno ve el mapa, casi uno podría decir que el 90%, no Luis, se abocó a votar a la oposición, y eso también es una lectura que, obviamente, bueno, ahora viendo lo que están haciendo en el día de la militancia, uno pareciera como que el gobierno, o no quiere ver, o bueno, está más allá, ¿no? Además, si me permitís, hay un dato que demuestra más la falsedad de su razonamiento, no perdieron por un punto en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, perdieron por ocho puntos, porque los votos de expert son votos absolutamente anti-K también, es decir, el espacio anti-kirchnerista o no kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, fue mínimamente del 48%, es decir, casi 40% o 49%, los siete puntos de expert, uno puede decir que no supo colectarlos juntos por el cambio, o juntos, pero está claro que son votos que de ninguna manera apoyan al frente de todos, es decir, la lectura que ellos hacen es una lectura absolutamente equivocada en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho un cálculo al respecto, y el cálculo que hicimos es que el 68% de la población, sumando los que votaron juntos por el cambio, con otras fuerzas que podrían ser hipotéticamente afines, más las abstenciones, implica que hay un 68% de gente que les dio la espalda, recordemos que la abstención fue la más alta, el porcentaje de participación fue el más bajo desde 1983, 72%. Nosotros también perdimos votos de 10.800.000, cuando hablo de la mejor elección, no me estoy refiriendo obviamente a balotarse desde 2015, porque ahí es caro seca, me estoy refiriendo a cuando en distintas fuerzas descompiten, en ese sentido sacamos 1.100.000 votos menos, porque sacamos 9.700.000 en relación a los 10.800.000 que habíamos sacado, un 11% menos. Perdimos también 500.000 votos en la provincia de Buenos Aires, pero el frente de todos perdió 2.000.000 de votos. Y concluyo simplemente diciendo que se podría haber jactado de algo que hicieron bien esta vez, la organización electoral y el procesamiento de datos fue muy bueno, no se jactaron de eso tampoco. Lo que queda claro es que hoy no hay líderes ni en la oposición, ni hay líderes en el oficialismo, surgen algunas figuras, desde luego hay algunos que han ganado, yo diría que en la oposición es claro el triunfo de distintas, por ejemplo, si vemos el mapa, el triunfo de Carolina Lozada en Santa Fe, el triunfo de Rodrigo de Loredo y Luis Juez en Córdoba, el triunfo de Nacho Torres en la provincia de Chubut, podemos decir también el triunfo de Vidal, no por la diferencia que se pensaba, un poco menos, pero evidentemente, si a nosotros lo decían, acá lo que pasa es que pusimos la vara muy alta porque teníamos las PASO, si no hubiera habido PASO hubiéramos ido directamente, por hablar en términos futbolísticos, a la final, hoy estaríamos nosotros ni siquiera dudando de que fue un punto, un punto y medio, o porque en la ciudad de Buenos Aires fueron más de 20 puntos, estaríamos todos absolutamente orgullosos y contentos por la elección que hicimos. Claro, lo que pasa es que le pusimos la vara alta y entonces, como me decía Joaquín de la Torre, dirigente de San Miguel, hoy electo senador provincial, me decía, comiéndose días atrás, el lunes antes a las elecciones, me decía, ¿cuántos sacamos de ventaja? Yo le decía, mirá, creo que va a estar 6, 7 puntos, me dijo, no te confundas, hay 2 millones de mil personas que no votaron y que no votaban a ellos que los van a ir a buscar casa por casa. Evidentemente, algunos votos recuperaron, pero no fueron suficientes. Se abrió una instancia que el gobierno, después de escuchar a Alberto Fernández, que llamó una asamblea, no sé qué tipo de asamblea fue, porque habló él solo, no hubo debate, una asamblea un poco rara, las asambleas de Castro, de Chávez, de Cerezas, se abre un camino complicado, porque evidentemente, ellos, el diálogo, están obstinados en continuar con sus políticas, y que el diálogo es difícil cuando hay hojas de ruta y caminos disimiles. Totalmente. Y la verdad, hoy habló Fernández, pero queremos saber qué opina Cristina, que es la verdadera dueña de todo el espacio y en la que realmente ejerce el poder. Claro que Cristina, mucho no puede hablar porque de la épica de Cristina Fernández, hoy solo queda un triste reparto de heladeras y electrodomésticos. Indudablemente, y es interesante esta cuestión que comentás, y lo meto en el debate, también en la mesa, Oswaldo Pérez San Martino, que está desde la universidad, con esta cuestión, un poco de lo que es la interpretación que se hizo a raíz de los resultados de las PASO, pero que en definitiva la que importa es esta, ¿no? No sé si Oswaldo, vos compartís esta visión. ¿Cómo estás primero? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? No, me enganché hace poco, pero sin ir a los números finos, creo que ni siquiera vale la pena refutar porque ellos mismos saben que están mintiendo en forma descarada. Acá hay una derrota contundente y una victoria contundente de Juntos por el Cambio por ocho puntos a nivel nacional, después puede haber matices en distintas jurisdicciones. Hay un hecho histórico que es que el Senado pierde el peronismo, la largada mayoría que siempre tenía, no tiene corum propio, no va a llegar ni siquiera remotamente a los dos tercios, con lo cual quedan alejadas algunas perspectivas riesgosas en materia de designación de jueces y otras designaciones que deben hacerse a través del Senado. Es decir, la derrota fue categórica. Lo que pasa es que, bueno, quizá se habían sobreestimado las chances en algunos distritos y eso les permitió a ellos sacar pecho, pero que el presidente diga que va a celebrar un triunfo. Ahora estaba mirando, recién salió un poco de la clase y veía un poco por Twitter lo que él había dicho, que el triunfo es no darse por vencido. Bueno, pero él dijo el domingo que iba a celebrar un triunfo. El triunfo, si hay triunfo hay posibilidad de derrota. Con esa frase no podría haber derrota nunca. Es decir, Me parece que lo interpretó a mal alma fuerte, ¿no? Al alma fuerte, claro, con la fuerte no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya malherido. Pero la fuerte no dice que el vencido no está vencido, porque el que dice eso es un demente. Lo que llama es a superar la derrota. Te dio un lindo pie, ¿eh? Lo hace satélite, pero lo hace bien. Pero sí, sí, comparto lo que sí, sosvaldo totalmente y en definitiva acá somos todos muy futboleros también y el partido se gana uno a cero o se pierde uno a cero. Los votos, o sea, en definitiva las bancas es uno a uno. Mirá, a ustedes que son futboleros y de River, mientras los esperaba, los esperaba, puse un tuit que decía más o menos así. Recuerdo cuando empatamos 2 a 7 con River en 1972. fue un empate técnico. Fue el partido en que Alonso hizo ese golazo que no había podido hacer Pelé en el Mundial del 70, se lo hizo a Santor. Pero con todo el dolor del mundo, yo como hincha independiente, no puedo, yo era chico, pero lo recuerdo bien, pero perdimos y perdimos como en la guerra. Entonces, frente a una derrota uno debe reconocerla y tratar de mejorar para la próxima. Ahora, negar la derrota es negar la democracia porque la democracia parte de la base de la alternancia. Hoy ganamos, mañana perdemos, pero si cuando perdemos negamos la derrota, lo que, insisto, negamos la esencia de la democracia que es la alternancia. El acto fue un acto, vos no escuchaste el principio de lo que yo dije, a lo mejor, el acto fue un acto típicamente fascista, un acto digno de, como decía, es el desiderato donde los autoritarios dialogaban directamente con la gente en sución. Lo levantó a Macri y a Milley, que aparte me pareció muy desafortunado que se tome en público con dos dirigentes, que hoy ninguno de los dos ocupa un cargo. Milley ha sido electo pero todavía no asumido. Y Macri, bueno, tiene todo el predominio que tiene en el próspero y es el expresidente. No, no, como decía antes, yo estoy muy preocupado por el futuro porque no volvieron a entender el mensaje de la suma, existen los errores y está en juego el destino de la patria. Claro, Jorge, es muy cierto lo que vos decís porque reconocer la derrota, entre otras cosas, debería tener el efecto psicológico de que se pusieran a reflexionar acerca de que cuál fue el mensaje que le envió. Ahora, si vos, frente a eso, vos pensás que fue una victoria, entonces tenés que pensar que tenés que profundizar el rumbo y profundizar el rumbo es ir directamente hacia el abismo en este caso. Exactamente. Y Osvaldo, un poco te sacamos del eje del que ibas a hablar por ahí en este inicio del programa, que estaba un poco ligado a esta cuestión de Ricardo Alfonsín y Leandro Alem, como para por ahí darle un cierre a este espacio, te pedimos disculpas por el corto tiempo, pero en definitiva, bueno, no se los entretenimos con la cuestión de las elecciones, ¿no? Yo quería decir algo quizás en menor frente a lo que venían comentando ustedes, pero trataré de no ser demasiado largo, pero vi un tuit de Ricardo Alfonsín, creo que ayer, primero había puesto un tuit en que felicitaba a los ganadores, me pareció, bueno, al fin, digo, pero poco después, no sé si en forma espontánea por algún tirón de orejas, puso otro que dice así, este domingo han obtenido apoyos mayoritarios las fuerzas neoliberales de la oposición, para los que soñamos con sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias, obviamente, esa no es una buena noticia, no son esas ideas las que más contribuyen a ello, lo prueba la historia. Ricardo Alfonsín es el embajador argentino en España, como embajador debería dedicarse a representar al Estado argentino y a todos los argentinos, sin embargo, se ha dedicado a ser un vocero de una facción, el kirchnerismo fernandista, si tal cosa existe. En particular, le encargaron criticar todo el tiempo a su partido, la Unión Cívica Radical, parece que fue la prueba de amor que le exigieron para otorgarle esa función tan apetecible. Pocos sabemos en qué nos beneficia su actuación como embajador, es decir, de qué forma mejora los intereses de los argentinos en su relación con España. Pareciera que nada, a jugar por la reciente renuncia de Federico Pollack, que ejerció una función en la embajada y se fue diciendo que no quería cobrar un sueldo para no hacer nada. Perdón, Obaldo, podemos hacer un pequeño, seguí con esto, lo saludamos a Jorge que tiene que irse a una... Ah, perdón, perdón. Y lo saludamos rápidamente y le deseamos suerte en una reunión, ahora nos explicará después, pero... Y seguimos con... Perdón. Saludos, Jorge. No, no, por favor, gracias. Y los dejo con el tema este de Alfonsín, que es justamente lo que dijo de Federico Pollack, me parece muy ilustrativo, de que realmente le están pagando que es un ñoqui de lujo. Alfonsín, ¿no? Ricardo. Sí, sí, está claro. No, no, no. Que está muy lejos de lo que fue la figura de su padre. Chao, Jorge, nos vemos. hasta el próximo martes, si Dios quiere. Miércoles, hasta luego. Miércoles, siempre he sido, Juan, con... Ahí, Horacio Fernández, me va a retar porque siempre sigo yo con Osvaldo. Fueron tantos años haciendo el programa los martes que ya nos hemos acostumbrado. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Seguimos con Osvaldo. Perfecto. Disculpa, Osvaldo. Sí, sigamos. No, por favor. No, decía que me parece increíble, digamos, que quien llegó a ser conocido públicamente tan solo por portar un apellido y que accedió a ser diputado y candidato presidencial en representación de la Unión Cívica Radical, ahora tenga por misión de su vida denostar a ese partido y a los dirigentes que son sus autoridades y ocupan representaciones políticas, ¿no? Ya sea por el voto de los afiliados o de la sociedad. Es decir, compró el paquete entero del populismo. Este tuit, como los anteriores, no es más que una acumulación de eslóganes fáciles sin el menor sentido. A ver, ¿en qué contribuyó del actual gobierno a que la sociedad sea más justa y más igualitaria? Es todo lo contrario, ¿no? El populismo fabrica pobres y desigualdad. ¿Y cómo puede explicarse que sirva Ricardo Alfonsín al gobierno más corrupto de la historia y al mismo tiempo se diga radical? ¿Uno se imagina a Alem, a Yrigoyen, a Alvear, a Balvin, a Ilia o a su propio padre esperando ansiosos al caer la noche que les traigan a su casa en bolsos clandestinos el producto de la recaudación del día? ¿Puede haber algo más lejano de lo que fueron los grandes dirigentes radicales? El radicalismo no es conservador, pero tampoco es populista. Creo que le vendría bien a Ricardo Alfonsín y a muchos otros radicales leer un pequeño libro que les recomiendo del historiador Ezequiel Gallo sobre Alem. Ahí se enterará de algo que debería ser obvio, pero que parece que no lo entiende. Alem era un liberal, no me da el tiempo para extenderme, pero quisiera citar un fragmento de un discurso de Alem en el Senado en 1891. Un breve fragmento. La escuela liberal tiene esto por tema. Es preciso no gobernar mucho, no gobernar demasiado, pero lo dice elogiosamente. Es necesario que el Estado solo venga a lo que es indispensable para el mantenimiento de la sociedad y aquellos otros servicios en que la iniciativa particular o actividad individual no den satisfacción, que es insuficiente o ineficaz. En lo demás no debe intervenir el Estado porque es hasta cierto punto una usurpación, porque mata la iniciativa y la energía individual. Porque antes que todo lo que interesa a las sociedades es el desenvolvimiento completo del individuo, del ciudadano, pero el desenvolvimiento por su fuerza, por su propia energía, porque todo lo que debe el ciudadano a otros es más o menos artificial. Este es Alem y podría citar muchas más otras frases contra la concentración del poder, particularmente contra la concentración del poder en el ejecutivo, en favor del federalismo, en favor del Estado de Derecho, tomando como ejemplo la constitución de los Estados Unidos que conocía muy bien. Este es Alem. ¿Qué puede tener que ver esto con el populismo kirchnerista? En fin, me parece que si algo de dignidad le queda a Ricardo Alfonsín debería renunciar a la Unión Cívica Radical y afiliarse al peronismo. Sería más útil que renunciara a la embajada en Madrid, pero bueno, eso. Eso por... Bueno, no, no, porque en su condición de peronista yo no tengo ningún inconveniente en que como embajador político esté allí, designado por un gobierno de su misma ideología política. Por supuesto, probablemente sea un inútil como embajador, cualquiera sea su ideología, pero me parece más grave que lo haga manteniendo su condición de radical. Sí, sí, indudablemente, indudablemente y la verdad, bueno, nos quedamos con esta última reflexión al respecto. Osvaldo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos obviamente la participación en el programa y vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el doctor Luis Sebasco. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad 9069 en la provincia 1652 en Córdoba 5957 en Santa Fe 5968 en Montevideo a las 3 de la tarde 1843 y en Entre Ríos 6263 oficiados por Barcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Multipuertas Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos hasta luego Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venimos a encontrarte Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Bueno y continuamos con el programa Entre Ustedes y Nosotros Hoy bueno también le mandamos un saludo le agradecemos a Osvaldo y a Jorge por la participación en el bloque anterior y estamos con el doctor Luis Sebasco y bueno hace poquito la UIF desistió en la querella contra los sauces y Otesur Luis ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno esto es un hecho más de todos los desistimientos que viene haciendo tanto la unidad de información financiera que es la UIF como la oficina anticorrupción en las querellas que se habían iniciado por los casos de corrupción del gobierno durante la gestión de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y esto es un hecho particularmente grave porque hay toda una referencia que es necesario aclarar en los procesos penales quien tiene quien es el titular de la acción pública es el fiscal es la fiscalía de acuerdo con el artículo 120 de la constitución debe promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad también existe en el proceso penal la figura del querellante el querellante es el particular damnificado la persona directamente ofendida por el delito que puede ejercer la acción en paralelo con el fiscal en forma conjunta pero no subsumido al ejercicio del fiscal sino en paralelo la ejerce por su cuenta de hecho si el fiscal desiste de la acción pidiendo el archivo o el sobreseguimiento la querella puede continuar por su parte con el ejercicio de la acción ahora hay un tercer aspecto que es el poder ejecutivo ejerciendo la acción a mi personalmente no me gusta mucho esto de que el estado duplique la persecución pero hay casos en los que el poder ejecutivo la ley lo faculta al ejercicio de la acción como querellante es decir también en paralelo con la fiscalía cuando se trata de defender algún interés particular específico como por ejemplo puede ser la AFIP como puede ser cuando es querellante tanto en casos de impuestos está denunciada por ejemplo marcó el PONT por desistir de la querella contra López y Sousa y de Sousa y también en este caso la unidad de información financiera específicamente ¿por qué? porque se trata de funciones del estado que son realmente específicas muy técnicas donde el ejercicio de la acción por parte de estos organismos realmente tiene entidad como para ilustrar a los tribunales sobre qué se trata este tipo de delitos y acá yo quiero hacer una aclaración que es importante cuando un particular ejerce la acción tiene la facultad de ejercerla o no y la puede desistir cuando quiera ¿qué pasa cuando es el estado a través el poder ejecutivo a través de estos órganos que decide ejercer la acción? en primer lugar nosotros tenemos que el código procesal penal de la nación obliga a los funcionarios públicos a denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento como consecuencia u ocasión de sus funciones esto respecto de cualquier delito ahora cuando estamos hablando de un delito específico como el lavado de dinero en este caso y la unidad de información financiera además de denunciar ejerce la acción ahí lo está haciendo porque está cumpliendo con un mandato concreto de la ley porque cuando le dice que puede querellar no queda esto librado a la libre voluntad del funcionario de decir querello o no querello estamos hablando de un acto administrativo complejo donde se está tomando la decisión de la persecución penal y ese acto administrativo complejo no puede ser dejado sin efecto caprichosamente uno lo empieza y el otro lo termina porque precisamente tiene la obligación no solamente de denunciar sino que el código penal en el artículo 274 también sanciona al funcionario público que estando obligado a la persecución penal la desista y en el artículo 277 una de las modalidades del encubrimiento es precisamente no promover la acción penal cuando el funcionario público está obligado a hacerlo es decir hay una serie de normas que le están diciendo al funcionario público mire usted en primer lugar si toma conocimiento de un delito debe denunciar y hay normas que le dicen usted puede querellar ahora si se ejerce la querella el acto administrativo por el que se decide el ejercicio de la querella no puede ser dejado sin efecto caprichosamente como ningún acto administrativo porque el estado tiene que tener coherencia y continuidad ahora en este caso de la UIF vamos mucho más lejos hubo casos donde el actual titular de la oficina anticorrupción Félix Crouse desistió de querellas diciendo miren yo no tengo medios suficientes si está ejerciendo la acción el fiscal me parece que con esto es suficiente es discutible pero tiene digamos algún apoyo funcional ahora en el caso de la UIF nos encontramos con que una persona de apellido parecido el de la oficina anticorrupción es Félix Crouse y acá estamos hablando de Carlos Cruz Carlos Cruz titular de la UIF renunció a la UIF habiendo renunciado y todavía en funciones porque no se designó su sucesor se presentó en la causa que se sigue contra la familia Kirchner y otros como Lázaro Báez y compañía por lavado de dinero a partir de Otesur y los sauces que son la empresa hotelera y otra empresa de administración de propiedades de los Kirchner y dijo no solamente desisto de la acción sino que dijo sobre sean porque esto no es delito y para decir esto además cometió una falacia importante ¿por qué? porque el delito de lavado de dinero presupone que el dinero que se está blanqueando tiene que ver con un delito precedente inicialmente se entendía que debía haber condena por el delito precedente para poder hablar después del lavado de dinero pero en 2011 la ley se modificó y ya no se habló de un delito sino de un hecho típico y la jurisprudencia de la cámara de casación viene sosteniendo que no es necesario que se condene a nadie sino que esté probado el hecho delictivo que no es lo mismo yo puedo tener por probado un hecho delictivo sin tener por demostrada la responsabilidad de un autor ahora si del hecho delictivo que tengo por probado surge que hubo lavado de dinero los responsables de lavado de dinero pueden y deben ser condenados pero hay otra cuestión que es más compleja si vamos a entender que es necesaria la condena por el delito previo lo que se puede sostener cuando están trabajándose en paralelo la investigación del delito previo que es precisamente el caso de la causa de obra pública que está en pleno juicio oral y el lavado de dinero de última se puede decir bueno suspendan este proceso hasta que se resuelva aquel pero acá no están diciendo suspendan este proceso hasta que se resuelva aquel sino que están dando por sentado que en el otro proceso no va a haber condena o que en el otro proceso no hay delito y esto es una barbaridad cuando el juicio está siendo llevado a cabo por un tribunal oral desde hace prácticamente dos años y donde inclusive se han prestado declaraciones que comprometen seriamente la responsabilidad de la familia Kirchner y de Lázaro Báez en esos casos entonces la verdad es que esto que ha hecho Carlos Cruz de presentarse desistiendo en nombre de la unidad de información financiera no solamente de la acción contrariando el mandato que tiene como funcionario público sino que además ha hecho una interpretación de la ley que va en contra de los intereses del Estado en contra de la motivación de la reforma de 2011 durante el mismo gobierno de Cristina Kirchner que permitió que el Gafi sacara de la lista gris a la Argentina y entonces está tirando todo eso por tierra pidiendo el sobreseimiento desde una postura absurda tanto aun si él considerara que no es delito cosa que decimos que está equivocada sino que además en todo caso si no es delito porque no existe la condena precedente todo lo que debió haber pedido es que se suspendiera el curso del proceso hasta que se resolviera la otra causa de las dos formas lo que se ha hecho en este caso es una barbaridad y es un aspecto más del plan de impunidad que ha sido sistemáticamente denunciado porque este plan de impunidad es muy claro con los desistimientos de las acciones que se han venido sucediendo ininterrumpidamente desde principios del año pasado totalmente muy claro Luis y hay una cuestión así que se suele comentar distintas personas como que la seguridad pasa por los jueces o pasa por la policía como dos cuestiones separadas ¿no? ¿qué pensás al respecto de este planteo que si se quiere? si ya hablamos el otro día de esto la seguridad es un tema el tema de la seguridad es un tema muy complejo y que tiene muchas aristas en primer lugar tenemos que definir de a qué hablamos de seguridad en este caso nos estamos refiriendo a la inseguridad que genera la comisión del delito y la comisión de determinados delitos que son los delitos contra la propiedad y contra las personas son aquellos delitos violentos o que ponen en situación de violencia una persona a otra para robarle o por ejercer violencia en forma directa por ejemplo una patota o una barra brava de fútbol ese tipo de inseguridad aumenta proporcionalmente con los niveles de exclusión social ¿por qué? las sociedades que tienen menos índice delictivo insistimos en esto no son las más ricas sino las que tienen mayor cohesión cultural aquellas donde hay un respeto por la otra persona a partir de los criterios culturales incorporados en esa sociedad ahora se producen situaciones de enfrentamientos más o menos violentos en todos aquellos casos en que hay choques culturales el choque cultural el no reconocimiento del otro como parte de la propia de la propia pertenencia eso es lo que suele generar violencia ¿por qué genera violencia? genera violencia porque al reconocer al otro como distinto como diferente como excluido de su ámbito de pertenencia a veces genera temor y otras veces genera desprecio y fundamentalmente no se le reconocen los mismos derechos esto está muy estudiado en la antropología y claramente el desconocer al otro es lo que significa que yo con el otro puedo hacer lo que quiera es decir con los propios no con el otro sí y esto tiene que fuertes raíces culturales ahora bien ¿por qué nosotros en una sociedad como la Argentina que fue tan homogénea en su momento tenemos hoy por hoy situaciones contraculturales justamente por la exclusión social que significa haber provocado que cuatro generaciones de argentinos por lo menos se hayan desarrollado en barrios de emergencia donde con el tiempo las situaciones culturales han cambiado acá no se trata de pobreza sino de exclusión social hay gente que vive en esos barrios que no es pobre estamos hablando por ejemplo de la gente que maneja el narcotráfico en esos ámbitos o que manejan otro tipo de estructuras delictivas lo que se produce en esos lugares es que no es solamente no son barrios pobres sino que son barrios donde ha desaparecido el Estado la desaparición del Estado de esos lugares ha hecho que su lugar fuera ocupado por organizaciones delictivas la naturalización de las organizaciones delictivas el crecer en el ámbito donde las organizaciones delictivas son las que ejercen el poder y son las que ejercen la posibilidad de crecimiento y desarrollo en el lugar ya sea individual en poder o en dinero hacen que quienes crecen y se desarrollan en esos lugares naturalicen esa forma de vida y en la naturalización de esa forma de vida también van naturalizando las diferencias con el otro con el que vive afuera con el que es distinto son situaciones de una enorme complejidad y que en nuestras sociedades las analizamos superficialmente y el análisis superficial nos lleva a conclusiones erróneas por un lado simplista claro algunos dicen bueno esta gente es víctima de la sociedad y como víctima de la sociedad no le podemos imponer severas sanciones esto es lo que hemos denominado actualmente el abolicionismo penal y por otro lado también pedimos una sanción rigurosa sin contemplar la situación pero básicamente el problema que se genera es que al no reconocerse la raíz del problema tampoco hay una actuación del Estado consecuente tendiente a recuperar la presencia del Estado con la recuperación de la presencia del Estado trabajar fuertemente en la inclusión social para que a futuro la vuelta a la cohesión cultural disminuya drásticamente el índice delictivo mientras tanto si es cierto que la policía debe actuar necesariamente debe reprimir los delitos y debe reprimir los delitos porque si no hay represión policial reaparece la justicia por mano propia y se incrementan de ida y de vuelta las situaciones de violencia y los jueces tienen la obligación de aplicar la ley en los términos en que la ley fue prevista y sancionada por el Congreso entonces cuidado con estas cuestiones quizás para para completar el panorama deberíamos poner el acento en otro aspecto y es que muchas veces nosotros pedimos la mayor sanción la sanción más fuerte para determinados delitos y dejamos de lado la sanción fuerte para otros delitos que son los que han provocado la exclusión social y me refiero en esto a la corrupción creo que cuando nosotros hablamos de corrupción debemos tener presente que de diversas maneras la corrupción mata la corrupción mata en once la corrupción mata en cromañón la corrupción mata cuando genera exclusión social y cuando la situación contracultural también produce muertes como la que vimos la vez pasada con el quiosquero de Ramos Mejía es decir es un tema muy complejo que debe ser abordado de una manera multidisciplinaria y donde cada uno debe cumplir su rol si pretendemos que solamente la policía se ocupe de la seguridad no vamos a tener éxito si pretendemos que solamente los jueces sean más severos que lo que dice la ley tampoco vamos a tener éxito si nosotros no nos ocupamos de que el Estado cumpla su rol y esto tiene que ver con la economía con la educación con la asistencia social adecuada con la presencia del Estado donde debe estar y al mismo tiempo los jueces y la policía cumplan su rol esto va a seguir siendo un problema sin solución y creciendo totalmente clarísimo Luis como es de costumbre y yo a modo para el cierre del programa quería hacer un poco un comentario bueno yo vengo trabajando mucho el tema de lo que es la desinformación y en esto también como para charlarlo y un poco lo que hablábamos al principio de esta cuestión de que empieza a percibirse cierta cuestión de una desinformación oficial ¿no? y a qué voy con esto uno escuchaba bueno uno escuchaba y veía los resultados electorales que en definitiva no hay nada más objetivo que un número y las distintas interpretaciones que históricamente obviamente cada partido hace pero en definitiva escuchaba uno sobre todo a Gabriela Cerruti en este rol de portavoz que es un tanto controvertido si se quiere porque se esgrime como que es la dueña de la verdad por así decirlo que ella decía que en la provincia hubo un empate y esto que hablábamos antes de que no que fue 39,81 a 38,53 en definitiva yo hacía esta cuestión esta analogía con los futboleros en cuanto a que es 1-0 o se pierde 1-0 no existe el empate es 1-1 y esto está un poco ligado a esta cuestión de la desinformación oficial que ocurrió en estas semanas con la difusión de un video de Alberto Fernández teniendo algunas palabras quizá poco felices con los cordobeses ¿no? en donde esto creo que se explica también en el resultado electoral desde esos dichos que tuvo con otros argentinos en definitiva y un poco hago hincapié en esta cuestión de Gabriela Cerruti que ella lo que hizo básicamente fue para frasear textualmente lo que dijo el presidente había dicho que el presidente no dijo lo que le intentan hacer decir sino que dijo todo lo contrario y dice que Córdoba nunca había sido discriminada durante este gobierno y que espera que se reintegre como todas las provincias a la senda del crecimiento de Argentina en definitiva lo que está diciendo además que suena obviamente discriminatorio y que suena obviamente separatista se quiere para con los cordobeses también está esta cuestión de que él dijo que Córdoba es un terreno hostil y también que necesitamos que Córdoba se integre y esto me parece que es interesante porque si bien pareciera como que la desinformación solo circula por las redes sociales solo circula por distintas operaciones y demás que pueden surgir desde los medios de comunicación me parece que es un poco irresponsable esta lógica con la que trabaja Gabriela Cerruti que tiene que entender que ya no está más en su en su rol de diputada nacional en el que también cuando presentaba algunos informes en la cámara brindaba algunos datos inexactos como puede ser su comentario sobre el año pasado sobre lo que fue el observatorio de la desinformación no odio que bueno en algún momento si se mete volveremos a hablar de ese tema pero queda claro que el gobierno necesitaba reestructurar y reordenar un poco su estrategia comunicacional porque tiene demasiados interlocutores es lógico esto cuando uno ve el tan amplio heterogéneo frente de gobierno que tenemos pero a mí me surgen algunas cuestiones surgen algunas interrogantes al respecto y es que a veces me pasa y esto para también conocer tu opinión si quieres Luis aunque no seas especialista puntualmente en esta situación pero a veces me pregunto desde qué lugar se van a desarticular estas estrategias argumentativas si es el propio gobierno quien impone una verdad y también cómo se combaten los rumores y las noticias falsas si es el mismo gobierno quien por citar un ejemplo adulteró la imagen la famosa foto de Olivos o fue impreciso por estos días en el resultado electoral vos por ahí cómo pensás que un gobierno puede tener algún grado de legitimidad si en definitiva la fuente de información y más en este tiempo que es necesaria mucho la voz oficial es el mismo gobierno el que desinforma mirá hay un dato que me parece que es muy claro y que es un problema grave que tiene el gobierno generalmente cuando hay una relación de clientelismo aquel que aquel que da subestima al que recibe es decir si yo le doy en una relación clientelar con un toma y daca estoy partiendo de la base de que tengo doy y por eso el otro me va a responder exacto eso no es una relación simétrica es una relación asimétrica donde en política cuando cuando yo estoy diciendo me voy a ganar el voto dando heladeras televisores o mil quinientos pesos el famoso plan platita estoy subestimando al otro porque el otro está aprovechando lo que le dan pero tiene en ese contexto la posibilidad de pensar y no siempre responde y creo que el gobierno está cometiendo de nuevo el error de subestimar ellos creen que con el relato la gente es tonta la gente se traga el relato y por eso los va a seguir apoyando o los va a volver a apoyar pero esto no es así miren la verdad es que uno se traga un relato cuando quiere tragarse el relato o cuando le es útil tragarse un relato pero la gente tiene capacidad de discernimiento y lo que el gobierno no está asumiendo es que dos tercios de los argentinos le dijeron que no y en esto el relato no resiste el análisis ¿por qué no resiste el análisis? en primer lugar en la provincia de Buenos Aires no hubo un empate perdieron por paliza ¿por qué perdieron por paliza? porque se están olvidando del 7% de los votos de expert que en realidad están ideológicamente mucho más cerca de juntos que del frente para la victoria totalmente y que rechazaron al frente de todos entonces ellos podrían haber decidido podrían decir empatamos en la provincia de Buenos Aires no empatamos conjuntos pero perdimos por 10 puntos en la provincia de Buenos Aires o por 8 puntos como perdimos por 8 o 10 puntos en todo el resto del país entonces podrían decir no nosotros no perdimos ganamos en Tucumán Catamarca La Rioja y Santiago del Estero si, si pero perdiste en 15 provincias totalmente la lógica federal si se quiere es un discurso dialéctico absurdo es decir no empataron en la provincia de Buenos Aires empataron conjuntos están desconociendo y corriendo de la escena a todo un alto porcentaje de votos que tampoco los votó Randazzo Cotton la izquierda entonces cuidado con este discurso 2 de cada 3 les dijeron que no entonces me parece que es un discurso engañoso y que si se lo toman en serio los va a llevar a una derrota peor todavía totalmente y clarísimo Luis este último resumen te agradezco obviamente por la participación acá los reemplazamos a Osvaldo y a Jorge me parece que les arruchamos el piso les mandamos un saludo grande y bueno saludamos a toda la audiencia y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde un abrazo grande para todos buenas tardes un abrazo grande para todos un abrazo grande para todos Gracias por ver el video.